¡Muñita! ¡Para que no hay más de milla! ¡Sala, sala, chañerilla! Que de lejos soy yo grita, se te hacen cuenta de guerra Que habla de guerra y que hay que paga, no hay de esperma primero ¡Muñita! ¡Para que no hay más de mil! ¡Para que no hay más de mil! ¡Sala, sala, chañerilla! Pues no hay más de mañana, que ¡Para que no hay más! ¡Para que no hay más... ¡Para que no hay más!...